Bienvenidos a Line on Jack, hoy les voy a mostrar como hacer cuerda natural o soga como quieran llamarle como la que tenemos aquí, si se dan cuenta esto está más firme que nada y es simplemente piel de planta, hay varias plantas que sirven para esto yo uso más que nada esta, que en donde quiera hay de hecho, igual y no reconocen ahorita el palo pero es este, que es el de la hoja de estrella que tiene las bolitas esas que pican hay que tener un poquito de cuidado porque al principio si como que te lavaba como que te irrita la piel pero pues no es nada, no es una intoxicación grave ni nada hay otras plantas con las que se puede hacer esto pero yo uso más esta porque cuando se seca se vuelve dura de la forma que queda ¿vale? ok, esta es otra de las partes más fáciles y ya cortamos el tramo que queramos nuestra tira y de aquí empezamos a jalar es que estoy grabando con una mano, perdón y tenemos nuestra tira mientras más delgado sería mejor voy por el chip ok, ya acomode un poquito la cámara ahora, como les iba yo diciendo que mientras más delgado mejor hay que empezar un poco grueso para que no se nos deshaga o podemos ir despacito para sacar la misma medida pero si lo jalamos todo fuerte se nos puede hacer más delgada y como les digo este mientras más largo sea nuestro trozo de este tipo de planta más largo va a ser nuestra hilada pero también tiene su truco amarrarlo este no lo puedes amarrar con un nudo ciego porque pues no no lo permite el tipo de planta lo que se hace con este es un poquito más más sencillo y ahorita les voy a mostrar como se amarra hay que intentar ya que se nos si ven la diferencia aquí ya está la piel esto ya salió mal hay que arrancar nuestras hiladas con esta parte verde que debe quedar así porque esto es lo que nos va a permitir que se lleve bien nuestra amarrada cuando se seca esto es lo que se enjuta lo que se comprime para para que se amarre o para que ya no se mueva nuestra amarrada así que hay que hay que que quede así el palito bueno pues ya tenemos todos nuestros hiladas les voy a enseñar a amarrar vamos a empezar del lado más delgado primero hay que acomodar el palo en como lo queremos y lo que vamos a hacer es esto ir enredándolo sobre el mismo inicio y para ir apretando lo único que vamos a hacer es esto y vamos a pasar por debajo siempre que el lado de la carne del hilo esté por abajo y apretamos y volvemos hasta que se nos acabe el hilo y al finalizar antes de finalizar hacemos otro nudo por eso es importante que nuestro hilo sea largo para que podamos darle tantas apretadas como podamos y fijar y fijar el palo mientras más larga sea nuestra hilada es mucho mejor como les había dicho antes lo bueno de esto es que cuando se seca se queda tal cual lo apretaste y es 100% natural y este tipo y ese tipo de plantas las encontramos en donde quiera literalmente hay otras plantas con las que también se hace este tipo de cosas pero son un poquito más difíciles de encontrar y en lugares específicos y este en cualquier campo hay y sirve de igual manera no hay mucho mucha diferencia yo estoy haciendo esto porque a mis pollos les estoy haciendo su casa espero que les sea útil el tutorial nos vemos en el siguiente video hasta la próxima como pueden ver tengo aquí amarrado y está firme no están clavadas nomás están sobrepuestas esa es la fuerza con la que hemos amarrado y quedó perfecto hasta la próxima chicas chicas gracias